buenos días quiero hacer este pequeño vídeo rápidamente para explicar cómo se venden o se monetizan nuestros bitcoin retirados de mine capital aquí lo primero es obtener la billetera la cual se debe hacer la transferencia lo cual se realiza recuerden que ustedes pueden colocar esto en español voy a colocarlo en español para que quede más fácil de entender entonces aquí podemos ver ya el saldo que transferí de main capital acá ya ya hice la transferencia cómo se hace eso venimos en depositar copiamos esta dirección copiar dirección esta es la dirección que le pasamos a main capital la podemos copiar así pero preferiblemente les sugiero que lo hagan con sólo dar clic acá copiar dirección ya quedó copiada la dirección una vez que se recibe el dinero aquí en el historial de depósito si ya está completa la transacción y si ustedes miran el balance de la billetera ya aparece aparece aquí la cantidad que son 0.010 si tenemos ese valor y lo ponemos en print puntocom podemos tener un estimado de cuánto es eso en pesos colombianos son 90 dólares pero aquí si le ponemos cop podemos ver que son alrededor de 342 2600 al precio como está el btc en este momento pero odio cuando se está comprando aquí o cuando estamos vendiendo no es el mismo precio es un poco menor no lo que hacen los mercados es comprar un poco más económico para tener algo de utilidad y así es que pues obtienen algo entonces venimos aquí a venimos acá a trade perdón a trade y entramos en p2p ya me acostumbré a todo el menú en inglés me cuesta verlo en español entonces aquí lo que vamos a hacer es decir que vamos a aprender y que estamos haciendo un filtro para que sólo me muestren los que ofrecen pago por bancos entonces aquí vemos que francisco javier está pagando a tres mil setecientos cincuenta y dos el dólar es el que mejor que lo está pagando entonces voy a hacerlo por ahí voy a decirle que voy a vender pero lo que voy a vender es bitcoin entonces me paro en bitcoin entonces me paro en bitcoin y me muestra que cripto jfm está pagando el bitcoin a 30 millones ciento setenta mil y permite usar banco entonces voy a venderlo con él aquí le digo que todos los betes es que tengo como no copié el valor tengo que venir aquí de nuevo y ver el valor exacto porque no quiero dejar saldos entonces lo que hago es primero perdón tengo que pasar de aquí hay dos billeteras la spot wallet y la billetera p2p los bitcoin están en este momento en la spot wallet y tengo que enviarlos a la billetera de 2p para poder venderlos entonces este es el valor por eso no me mostraba saldo cuando iba a venderlos este es el valor en bitcoin que tengo disponible para para vender entonces lo tengo que pasar de mi spot wallet a la billetera de 2p lo voy a hacer en este instante ya me dicen que la transacción es exitosa ahora si vengo aquí a trade vengo a trade entro a p2p entro en vender y luego le doy clic sobre btc porque lo que tengo para vender es btc aquí también se podrían vender otras criptos pero la que estoy vendiendo es btc entonces aquí vemos que el primero que se ofrece en la lista solo paga a través de wechat no tengo ahorita configurado ese pago entonces lo hago con el segundo en la lista que ofrece pago por banco le doy clic en vender mis btcs aquí ahora si en cantidad le coloco el valor exacto que tengo para vender me dice que esos son 308 mil pesos habíamos visto 342 mil si esa es la diferencia más o menos de lo que se van a ganar el mercado que lo vende que lo compra perdón entonces aquí le damos vender pregunta que si estoy de acuerdo con el precio le digo que sí entendido confirmó a ver por qué no está pasando la transacción aquí le tengo que decir al banco ya previamente había configurado mi cuenta de Neki está diciendo que el precio cambio tengo que actualizar vemos aquí actualizar porque el precio está cambiando constantemente entonces ya había cambiado antes de darle la orden de venta y vender ahora listo aquí ya aparece se realizó la orden con éxito ahorita nos aparece estos ya son los datos de la transacción el señor se llama Fader Muñoz este es el número de celular del contacto siempre anoten estos datos siempre anoten estos datos porque es importante tenerlos entonces yo lo que siempre hago es copio este texto y lo guardo en un documento de texto de esa manera ya tengo el número de celular de la persona tengo el nombre tengo la orden el correo este es el número de celular entonces aquí tan pronto el proceso el pago el de una me contesta y la idea es que este botón de confirmar liberación sólo lo deben sólo lo deben aplicar cuando ya hayan recibido el dinero en su cuenta de Neki en mi caso como tengo Neki sólo cuando reciban el dinero en su cuenta de Neki le dan clic a este botón de confirmar venta entonces aquí nos pide confirmar el número de Neki 300 4 120 90 53 ahí está perfecto ustedes entran en su Neki y sólo es esperar a confirmar la transferencia apenas ustedes tengan el dinero ahí sí le dan confirmar venta y se demora un poquito no sé si detener el video mientras se realiza la transacción esperemos y lo guardamos todo de una vez este tipo de transacciones yo sugiero hacerlas desde la página web o sea desde un computador la versión para para dispositivos móviles tanto en Android como en iOS la he probado y no no es tan completa ni tan ni tan fácil de usar por el tamaño de la pantalla se reduce en algunos campos y no es fácil ubicarlos entonces mi sugerencia es que lo hagan desde un PC que uno puede ver la pantalla completa los menús salen completos en la versión para para dispositivos móviles no es así entonces aquí el proceso solo esperar a que entre la transferencia vía Neki y tan pronto termine la transferencia ahí sí confirmamos en caso de que haya un error o algo aquí hay un botón que dice apelación entraríamos por ahí por eso aquí en los consejos que ellos dan está primero tener su cuenta confirmada para pagos por favor ingrese a su cuenta para confirmar el pago recibido esto para evitar en la posible pérdida financiera causada al hacer clic en el botón de liberar el pago si uno le da clic aquí antes de recibir el dinero lo pueden estafar o sea puede perder la plata obvio uno entraría en apelación pondría la queja tendría las evidencias pero aquí nos está diciendo el consejo hagámoslo así los criptoactivos han sido congelados por la plataforma de tal manera que si llega a subir o a bajar el bitcoin no se altere esta transacción ni este valor que ya se acordó eso es importante tenerlo en cuenta porque ya el valor al que se negoció es este sin importar si subió o bajo ya es este no confirme la solicitud de recepción de los fondos para liberar los criptoactivos hasta confirmar que recibió el dinero nos lo está diciendo dos veces después de recibir la notificación por mensaje de texto proceda a confirmar una cuenta bancaria para el pago que el pago se acreditó entonces usted lo único que tiene que hacer en este momento es esperar esperar a que la transferencia sea efectiva y usted en su cuenta esté viendo su dinero y solo liberar la compra efectiva o sus bitcoins cuando ya haya recibido por su transferencia bancaria bueno aquí aparece ya el comprobante entonces si usted entra subo un X y confirma un X y y y y y Aquí nos muestra que ya la transferencia la hicieron ellos, pero estoy revisando mi Neki y aún no está. Listo, aquí ya veo en mi Neki la transferencia, aquí ya veo, voy a mostrarles aquí, voy a mostrarles aquí en vivo la transferencia. Me la envió un número de celular que tengo con un WhatsApp, aquí acabo de entrar, miren, 9 y 2 de la mañana, ya confirmando el pago, ya entro aquí y le digo, listo, recibido el pago, ya libero la confirmación. Y al liberar acá, me pide el Google Authenticator o el factor de autenticación de dos factores, para que sea solo el titular de la cuenta el que pueda hacer esta operación. Así alguien tenga nuestro usuario y contraseña sin el código de autenticación de dos factores, no van a poder hacer nada. Por eso es importante que le ponga todas sus cuentas. Listo, aquí ya la orden queda completada, vemos el proceso, ya quedó completada. Y ya, así de fácil vendimos nuestros Bitcoin y así de fácil también podemos comprar los Bitcoin, el proceso sería al contrario. Solo que aquí nosotros somos los que primero debemos consignar o transferir y luego sí nos transfieren los Bitcoin. Eso era todo lo que queríamos cubrir con este pequeño video.